¿Qué es el Departamento de Arauca? Es un inventario ganadero en Colombia y que aporta a la economía del país y que produce carne y que produce leche, pero también un departamento que tiene 20 mil hectáreas de cacao, que tiene 20 mil hectáreas de arroz y que tiene 35 mil hectáreas de plátano. Es el departamento mayor productor de plátano en Colombia, es el segundo mayor productor de cacao y ya sabemos del reconocimiento que ha tenido en los diferentes espacios a nivel internacional por la calidad de su cacao. Es decir que es un departamento que en su economía primaria está bastante desarrollado y eso es gracias al pueblo araucano, a los campesinos que han trabajado día y día para que de esta manera el departamento sea uno de los que más aporta a la economía y también a la soberanía alimentaria de nuestro país. Ahora, el gran reto que tenemos, señor Presidente, es cómo damos el paso hacia una economía de la agroindustria donde se pueda generar mayor valor agregado. En eso, nuestros campesinos han cumplido la tarea y entendemos que dentro de esta nueva política nacional y en su plan de desarrollo por primera vez en la historia de Colombia, se abre una oportunidad para que podamos dar ese paso hacia la agroindustria y por eso la importancia que hoy usted esté aquí presente en el marco de este importante programa. Pero debemos hacer énfasis en que para que haya agroindustria necesitamos vías, señor Presidente. Y en esto quiero hacer énfasis, la ruta de los libertadores, nuestros representantes han estado insistiendo en lo importante que es para nosotros la comunicación con el interior del país a través de la ruta de TAME que nos comunica con Socha, Boyacá y así podernos comunicar mejor con la ciudad de Bogotá. E insistimos en la vía de la soberanía. Apenas 120 kilómetros nos separan de la ciudad de Pamplona para tener comunicación con los departamentos de Norte de Santander y de Santander. Pero también, señor Presidente, para que haya agroindustria necesitamos acceso al conocimiento y en eso estamos avanzando a la par de lo que plantea el Gobierno Nacional. Le agradecemos, señor Presidente, que haya autorizado 50 docentes para la Universidad Nacional de Colombia. Gracias a eso, hoy la sede de la Universidad Nacional de Colombia ya abrió 5 carreras presenciales y el próximo semestre abrirá 3 carreras más para que de esa manera podamos tener 8 programas presenciales para que los araucanos puedan estudiar aquí mismo dentro del territorio. Pero sólo aquí a 300 metros, señor Presidente, de este colegio se está construyendo una sede de la Universidad Nacional abierta y a distancia que consideramos una de las mejores alternativas y que nos va a permitir que 1.500 jóvenes puedan también acceder a la educación superior. Entendemos entonces que el conocimiento es fundamental. En el plan de desarrollo está la Universidad Rural, en el municipio de Tame, pero también el Viceministro de Educación Superior. Hace dos semanas se ha comprometido junto a la Ministra de Educación en construir una universidad, una sede de una universidad pública en el municipio de Saravena. De esa manera, señor Presidente, podemos decir que habremos contribuido para que esos 2.500 jóvenes bachilleres araucanos que se quedan sin la posibilidad de acceder al conocimiento lo puedan hacer muy pronto y eso es gracias a su Gobierno, señor Presidente. Entonces, esos son los factores fundamentales, al igual que la seguridad, señor Presidente, para que pueda haber agroindustria y para que pueda haber inversión en nuestro territorio debe haber seguridad. Pero nosotros lo entendemos, entendemos la seguridad como la paz y la paz en nuestro territorio, lo hemos entendido, es la salida y es la mejor alternativa para que este departamento, este territorio que tiene tanto potencial, se pueda desarrollar. Estamos convencidos, estamos seguros. En el año 2016 yo fui alcalde de este municipio y soy un testigo fiel de los avances que hemos tenido en este territorio una vez que se lograron los acuerdos de paz con las FARC. Por eso, añoramos que en este territorio podamos tener la paz total, confiamos en usted, señor Presidente, estamos convencidos que la paz es el camino para nuestro país, para nuestro territorio y especialmente para el departamento de Arauco.